Bombivants del mundo, queridos borrachos, llegó el momento de preparar un delicioso cóctel y bueno, pues el verano está a todo lo que va, así que lo que se antoja son bebidas refrescantes y qué más refrescante que un rico, rico jugo de toronja esta toronja que tengo aquí es una toronja deliciosa que acabo de exprimir lo que pasa es que tuve que repetir la toma porque llegó mi comida, el perro ladró y bueno, pues este, lo tuve que volver a hacer, pero bueno, acabo de exprimir este jugo de toronja que es el protagonista o uno de los protagonistas de este delicioso cóctel los otros dos son ginebra y un licor amargo rojo italiano el que ustedes tengan a la mano, hay muchísimos, el día de hoy yo voy a utilizar Campari pero hay una gran variedad de este tipo de licores de hierbas rojos italianos que son muy ricos y sobre todo son muy refrescantes y quedan muy bien con el cóctel que vamos a preparar el día de hoy que se llama el 2-1-2, así como combinación de box el 2-1-2 y por qué se llama así, porque tiene dos onzas de ginebra, una onza de Campari y dos onzas de nuestro jugo de toronja y bueno mis queridos Bombibas es un cóctel sencillo de mezclar realmente, realmente delicioso bueno, vamos a necesitar de nuestro kit de la felicidad, nuestro shaker, vamos a necesitar nuestro jigger para las medidas nuestro colador Hawthorne y vamos a necesitar una copa bien, bien helada para construir nuestro cóctel y bueno mis queridos Bombibas, sin mayor preámbulo vamos a mezclarlo pero bueno, saben que, si voy a sacarle una rodajita o un pedacito de piel a esta toronja para la garnitura, para adornar nuestro cóctel y bueno pues puede ser así un cachito de piel nada más si quieren pueden dar mejor forma, pero bueno ahí lo tienen mis queridos Bombibas por lo de borrachos bueno, la mezcla de esto es muy muy sencilla vamos a poner entonces nuestras dos onzas de ginebra en esta ocasión voy a utilizar esta que me ha parecido muy interesante es Hendrix pero no es la normal, esta se llama Floradoran y bueno pues como su nombre lo delata o lo denota pues tiene muchísimo más, digamos, sabor floral es una ginebra realmente fragante distinta a la ginebra normal la verdad es que a mí no me ha gustado por ejemplo para los martinis pero para esta bebida que vamos a preparar el día de hoy que tiene sabores cítricos va de maravilla se las recomiendo, está muy muy buena bueno, te vamos a poner ahora una onza de nuestro delicioso Campari que les digo que estas bebidas como son muy azucaradas si no limpian ustedes sus botellas pasa esto que se cristaliza un poquito el licor y se pega la verdad es que pues no se ve muy bonito que en su bar estén pegosteadas las botellas pero pues ustedes las pueden de vez en cuando limpiar con un trapito húmedo y así no se les pegan los tapones digo, si quieren ser así muy exquisitos a la hora de servir un cóctel a sus amistades bueno entonces, dos onzas de ginebra dos onzas de, digo perdón, una onza del Campari y ahora dos onzas del jugo de toronja que como les digo previamente había yo exprimido y medido pero bueno pues como el perro en esta casa funge de timbre hizo un escandalazo bombivance así que tuve que repetir la toma bueno, de nuestra copa helada que estaba en el congelador vamos a poner el hielito aquí vamos a darle una buena mezclada y estará en unos segundos listo el 212 mis queridos bombivance bola de borrachos, excelente, excelente cóctel para estos días de calor es muy refrescante, es muy rico, tiene vitamina C para que no les den resfriados ni catarros y además de todo pues sabe realmente delicioso mis queridos bombivance ahí tenemos bastante bien mezclado este cóctelito vamos a pasarlo al lado pequeño y ahora sí vamos a verterlo dentro de nuestra copa bien bien helada mis queridos bombivance bola de borracha ahí está, miren nada más que colorcito tan bonito tiene entre el jugo de toronja y por supuesto el licor amargo pues tiene un color, tiene un color realmente delicioso ahí lo tienen bombivance vamos a hacerle una pequeña condidura a nuestra toronja la ponemos así y ahí está mis queridos bombivance bola de borrachos el 212 este delicioso cóctel súper refrescante con jugo de toronja vamos a probarlo, me quedó bien lleno deliciosísimo, fresco y realmente pues muy conveniente para días de calor como el día de hoy mis queridos bombivance bola de borrachos ahí lo tienen nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!